Fecha 22 de diciembre, con el primer acto que es la toma de lista. Señor Carlos Alarca Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, tenemos nosotros entonces la siguiente estación que es la aprobación de actas. Con el cuórum que hemos logrado, que está en la plenitud del consejo, deberíamos aprobar tres actas. Tenemos el acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 9 de diciembre del año 2011. El acta de la sesión ordinaria del consejo del 12 de diciembre del 2011. Y el acta de sesión extraordinaria del consejo de fecha 19 de diciembre del 2011. Y hoy tenemos una nueva sesión. Con lo cual quiero resaltar que este ha sido un mes de bastante trabajo en cuanto a sesiones de consejo. Bien, vamos a proceder entonces con la primera acta. Aquellos regidores que estén de acuerdo con el tenor de la misma, sirvanse de levantar la mano expresando su conformidad. La primera acta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Segunda acta mencionada. Señor Valarizo. O sea, usted se abstiene con relación a la segunda acta. Correcto. Usted se abstiene entonces con relación a la segunda acta. Tercer acta, que es el acta de la sesión extraordinaria del consejo de fecha 19 de diciembre. ¿Señora Bonilla? Sí, es que me he dado cuenta que estaba distraída. ¿Y que se fue a visitar uno en el periodo de la fecha 19? Ya, aprueba el acta de la sesión extraordinaria. Correcto. Entonces ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. La estación despacho. Se ha recibido, señor alcalde, tres oficios. Lo mismo que voy a proceder a dar lectura. oficio número 387-2011-DB-PE de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida. Señor alcalde, Jorge Muñoz Hues, Municipalidad de Miraflores, presente de mi consideración. Es grato dirigirme a usted saludándolo cordialmente a nombre de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida a fin de hacer llegar a su despacho nuestra felicitación por las acciones adoptadas en torno a la reciente denuncia sobre discriminación en un conocido local de entretenimiento del Distrito de Miraflores. En ese contexto, nuestra institución viene impulsando el desarrollo de una política integral de lucha contra las drogas sobre la base de principios éticos y valores sociales que contribuyan con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, siendo el respeto a la dignidad, igualdad e inclusión social principios centrales que orientan dicha política. En ese sentido, estamos convencidos que sólo sobre estos pilares es posible fortalecer la confianza de la población en las instituciones democráticas, la eficiencia del Estado y el desarrollo económico en el marco de la legalidad, en aras de garantizar la gobernabilidad a la cual todas las instituciones del Estado nos encontramos abocadas. Sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Soberón Garrido, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas. Carta número 64-2011-A-MPC de la Municipalidad Provincial de Cusco. Señor Jorge Muñoz Güell, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado señor alcalde, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y manifestarle mi más sincero agradecimiento por la atención que tuvo el hacernos llegar un ejemplar de la Cartilla de Seguridad para el Vecino Miraflorino, que tan gentilmente tiene a bien compartir con nuestra Municipalidad del Cusco la experiencia del trabajo del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital de Miraflores para hacer frente a eventuales actos que alteren el orden y la seguridad en el distrito. Me siento muy complacido con los resultados de este trabajo y estoy seguro que nuestras instituciones comparten el entusiasmo de trabajar más con la seguridad de nuestras ciudades. Quisiera también felicitar a los integrantes de este comité por los logros en este propósito hasta ahora realizado. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más sincera consideración y estima. Atentamente, Luis Arturo Flores García, alcalde de la Municipalidad del Cusco. Oficio número 191-2011-DP-CD-CR Remitido por el Oficial Mayor del Congreso de la República, Juliana Lastres Blanco. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, me dirijo usted para comunicarle con la dispensa del trámite de sanción del acta respectiva que el Consejo Directivo del Congreso de la República en su sesión del 12 de diciembre del 2011, aprobó por unanimidad el pedido que contiene su oficio 093-2011-AL-MM, mediante el cual solicita la actualización del proyecto de ley 3330-2008-GL, ley que condona los intereses y muras derivados del endeudamiento contraído por los afectados del atentado terrorista en la calle Tarata. Con esta oportunidad, reitero usted, señor alcalde, la expresión de mi especial consideración. Atentamente, Juliana Lastres Blanco, Oficial Mayor del Congreso de la República. Eso es todo, señor alcalde. Bien, dos temas que resaltar de lo que se ha mencionado. Quiero comenzar con lo último. Producto del trabajo rápido que se hizo aquí en el Consejo, nos ha informado el Congreso de la República que han aceptado desarchivar el proyecto de ley que estaba trabajándose para lograr la finalidad que hemos estado persiguiendo, que es la exoneración de lo que son moras y lo que son intereses que se estarían cobrando por los pagos que se realizan por haber asumido la responsabilidad de pagos de los deudos, o mejor dicho, de las personas que debían dinero de la calle Tarata. Eso está caminando, va en buen camino, es algo muy positivo con lo que se nos acaba de informar. Y el otro tema tiene que ver con el Comité de Seguridad Ciudadana. Yo quiero resaltar que gracias al buen trabajo que se viene haciendo en estas 46 sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana, hemos visto algo muy positivo que además va de la mano con el Comité de Defensa Civil. La actuación que se ha tenido el día antes de ayer cuando explosionó una casa, una vivienda en Juan Fanning, correctamente y concretamente 354. Ahí hay que resaltar la labor de los bomberos, de la Policía Nacional y del Serenazgo. En particular, quiero resaltar la labor de nuestro sereno Kevin Tuesta, quien llegó en pocos segundos después de la explosión y ayudó a que la persona que estaba en el inmueble en Juan Fanning 354 fuese evacuado rápidamente y fuese después con posterioridad trasladado en una de nuestras ambulancias a la clínica Good Hope. Como hemos dicho, es una oportunidad, gracias a esto no tenemos ninguna vida que lamentar. Hay heridos, sí, producto de esta situación, situación que gracias también a la generosidad del Consejo hoy estaríamos aprobando una ordenanza que vamos a ponerla a la orden del día después de votarla. Y lo que quiero decir es que gracias a un trabajo coordinado donde se han respetado las facultades y se han respetado las especialidades de cada una de las entidades presentes, hemos podido hacer un trabajo positivo en la zona. Muy rápidamente la zona quedó acordonada, muy rápidamente la zona quedó dispuesta para el trabajo de las autoridades que tienen las facultades de investigación como son la UDEX, Seguridad del Estado, etcétera. Y el trabajo que se hizo a través de algunas de nuestras gerencias también es digno de ser resaltado. Se hizo limpieza no solo en las calles sino limpieza también en cada una de las viviendas donde los vidrios habían estallado y se pudo muy rápidamente reponer la tranquilidad en la calle inclusive también haciendo un tapeado de varios de los lugares donde las ventanas habían volado. Esto es digno de ser resaltado y yo quiero agradecer profundamente el trabajo de todos los funcionarios que estuvieron presentes ese día desde muy temprano y lo primero que nos ayudó a poder tomar un poco la temperatura de esta situación fue el pedido de una cisterna para acompañar a los bomberos. Muy rápidamente el señor Roberto Manucci llegó con la cisterna y esa fue el agua que se utilizó para poder apagar el incendio. También tengo que resaltar el trabajo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana ahí estuvieron presentes tanto el Coronel Briceño como el Coronel Vega también estuvo el señor Rubén Grilo actuando muy rápidamente en el tema de lo que es el cuidado de las vías y el manejo de que las vías no se saturasen con curiosos o con personas que naturalmente discurren por ese lugar también tuvo una participación encomiable sin duda la Gerencia de Servicios Públicos en cabeza del señor Moreno y así varios otros funcionarios que estuvieron presentes me podría pasar mucho rato hablando de todos los funcionarios presentes que trabajaron correctamente para poder ayudar en estos momentos difíciles. mi agradecimiento profundo a todos ellos mi agradecimiento profundo también a las entidades que no son de la Municipalidad como la Policía Nacional los bomberos Luz del Sur también en algún momento ya pasadas algunas horas llegó y cortó las acometidas de electricidad esto ayudó muchísimo a que todo estuviese controlado. Bien dicho esto voy a pedir dado que ahora vamos nosotros a más adelante evaluar una ordenanza que se ha trabajado al interior de este seno dentro de este consejo voy a pedir la autorización del consejo para poner esta ordenanza de generación de beneficios y de exoneración de arbitrios para poderla poner en la orden del día aquellos regidores que estén de acuerdo sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad muchísimas gracias aprecio ese generoso acto esto ha sido aprobado para que pase a la orden del día consecuencia señorita secretaria general vamos a la orden del día señor alcalde la estación informes y pedidos en la estación de informes y pedidos la gerencia municipal ha remitido el informe de la gerencia de administración tributaria le voy a pedir a la secretaria general que estos informes y pedidos que se habían quedado en el tintero y que yo no advertí sean sucintamente expresados para no dilatar la sesión porque tenemos una sesión bastante amplia en cuanto a los temas centrales el informe número 218 guión 2011 guión GAT guión MM en relación a la recaudación tributaria al 30 de noviembre de 2011 ingresos tributarios enero noviembre guión 2011 al mes de noviembre del 2011 los ingresos tributarios han logrado un incremento de 10 millones 191 mil 726 lo que representa un incremento del 15% en comparación al año 2010 situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios los cuales han sufrido una disminución de 5 millones 560 mil 603 respecto al año 2010 cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a la venta de un inmueble realizada el 16 de marzo del año pasado por un monto de 5 millones 943 mil y finalmente las transferencias han sufrido una disminución de 1 millón 88 mil 395 en comparación al año 2010 lo cual da como resultado un incremento total de 3 millones 542 mil 727 al mes de noviembre los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 63 mil millones 190 mil 249 lo que representa un incremento de 15% equivalente a 8 millones 375 mil 520 respecto al obtenido en similar periodo al año 2010 asimismo los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 14 mil millones 632 mil 886 lo que representa un incremento de 14% equivalente a 1 millón 816 mil 206 respecto al año 2010 es todo señor alcalde muchísimas gracias ahora si tenemos entonces la capacidad habiendo agotado todas las instancias previas de pasar a lo que es orden del día primer punto señorita secretaria general perdón señor Valar eso tiene usted un informe proceda por favor gracias señor alcalde solamente para agradecer y felicitar al señor Carlos Ramírez Alzamora por el trabajo que hizo en la recolección igual a los a los funcionarios y trabajadores de esa municipalidad que ayudaron en una colecta para los niños de Santo Tomás de Pata decirles que bueno fue un viaje personal que hicimos con Carlos estuvimos el día 8 de diciembre entregando los regalos en la misma comunidad y quería bueno agradecerles por el gran corazón que tuvieron y nuevamente felicitar la iniciativa de Carlos Ramírez de Salzamora por otro lado quería aprovechar ya que faltan simplemente dos días para la noche buena desearles una feliz navidad tanto al consejo a los funcionarios a los trabajadores de esta municipalidad poner siempre por delante acordarnos que es una fecha importante que viene el niño Jesús pedirle la humildad necesaria para poder legislar de manera correcta el próximo año y agradecerle por los beneficios que nos ha dado a lo largo de esta gestión en este primer año y feliz navidad tanto a todos ustedes a usted señor alcalde a los regidores a los funcionarios a los trabajadores de esta municipalidad y a los vecinos de Miraflores gracias muchísimas gracias señor regidor orden del día proyecto de ordenanza que apruebe el plan de promoción de la inversión privada en obras de infraestructura para el desarrollo de estacionamientos en el distrito de Miraflores al debate regidor Olavide gracias señor alcalde quiero informar que a través de esta ordenanza estamos abriendo la posibilidad de ingreso de inversión privada para nuevos polos de estacionamientos públicos que están tan requeridos en el distrito tenemos en sectores urbanos como el entorno de la Huaca Puyana en lugares cercanos a la avenida Benavides con la vía expresa también cerca a Loba Liguereta en la avenida Tomás Marzano también en malecón Balca y en ejes viales tipo Larco el trapecio central de Miraflores Federico Villarreal la zona de Jorge Chávez y bueno la calle Virgen Milagrosa y la calle Lima son ejes importantes donde debemos considerar nuevos proyectos de estacionamientos ya que hay una carencia de cerca de 10 mil estacionamientos en el distrito y creo que esto va a apoyar al orden en la ciudad gracias muy bien muchas gracias algún otro regidor o regidora que quiera hacer uso de la palabra si no hay alguien que lo vaya a hacer entonces sometemos este proyecto a votación aquellos que estén a favor sirvanse levantar la mano en señal de conformidad muchas gracias ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de tres conos de hilo y dos cuenta hilos para telares efectuado por la señora Susana Berg del Cleveland Museum of Art de la ciudad de Ohio Estados Unidos de Norteamérica a favor del museo de sitio Guacapuyana bien el debate es una donación con una cantidad bastante diminuta pero en todo caso es el respeto de las formalidades aquellos regidores y regidoras que estén a favor de aprobar esto sirvanse levantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobado también por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de un televisor a color un reproductor DVD un sistema micrófono inalámbrico y tres CDs karaoke 3x1 efectuada por la asociación de apoyo al adulto mayor Armendariz APAMAR al programa adulto mayor de la municipalidad de Miraflores el 31 de agosto del 2008 al debate no habiendo debate se procede a votar aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado también por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad del RIMA contenido en 11 cláusulas como el objeto de otorgar en afectación en uso las unidades vehiculares que se describen en dicho convenio por un periodo de tres meses al debate señor Molina gracias señor alcalde como lo he mencionado anteriormente en otra sesión a la municipalidad del RIMAC la municipalidad de Miraflores le ha ayudado durante 12 meses inclusive le ha donado cinco camionetas y no solamente ha sido ayudado por la municipalidad de Miraflores sino también por la municipalidad de Surco y por la municipalidad de Lima quiero dejar constancia que mi voto va a ser por abstención ya que existen otras municipalidades que necesitarían urgentemente esto para mejorar su medio ambiente y se trata de municipalidades de extrema pobreza eso es todo señor alcalde muchas gracias con la expresión por parte del señor Molina que abiertamente ha manifestado su abstención vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor de este proyecto sirvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con la abstención del señor Molina siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad y distrital de Jesús Nazareno de la provincia de Huamanga departamento de Ayacucho al debate señor Valareso si no solamente para este decir que los hermanamientos es una iniciativa muy buena y que todos nos comprometamos a sacar adelante esos hermanamientos los funcionarios y nosotros como regidores para para el beneficio de estas comunidades que realmente lo necesitan eso es todo señor alcalde muy agradecido procedemos entonces si no hay otra intervención a votar aquellos que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad muchas gracias ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad distrital de Máncora provincia de Talara departamento de Piura al debate procedemos entonces a votar aquellos que estén a favor de este proyecto se van a expresarlo ha sido aprobado por unanimidad también muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad distrital de Santo Domingo de Los Olleros al debate señor silvanano señor alcalde por su intermedio no es mi intención hacer ningún debate porque mi voto es a favor solamente aclarar que todos estos convenios han sido vistos en las comisiones respectivas y aprobados por unanimidad gracias señor alcalde muchas gracias lo veo porque acá aparecen los dictámenes unánimes pero hay que hacer la pregunta no vaya a ser que en el camino hayan algunos cambios y algunas manifestaciones de voluntad en otro sentido bien entonces con la expresión clara rotunda y contundente del ingeniero Silvanano vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor sirvanse de expresar en señal de conformidad que yo perfecto ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad del centro poblado de Cayancas distrito de Charat provincia de Otusco departamento de la libertad bien en la misma línea entonces seguramente que los otros hermanamientos vamos a proceder a votar por economía temporal rápidamente los que estén de acuerdo sirvanse expresarlo señalándolo así muy bien ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de ordenanza que exonera el pago de arbitros municipales a los predios afectados por el hecho ocurrido en la calle Juan Fani cuadra 3 del distrito de Miraflores bien este es el proyecto central digamos que no estaba en agenda pero gracias a la generosidad del consejo ha pasado a ser parte de la orden del día y según lo conversado en el consejillo le vamos a hacer algunos añadidos puntuales que voy a proceder a reiterar no solamente por lo dicho acá sino por lo dicho fuera en consejillo en el artículo primero después de la palabra propietario segunda línea vamos a poner de viviendas propietarios de viviendas se va a hacer una expresión que puede ser un tanto reiterativa pero a pedido de los señores regidores se va a poner eso en el segundo párrafo cuando se habla de la exoneración que podrá ser prorrogada se va a insertar después de la palabra prorrogada previa norma con arreglo a ley se quita del segundo párrafo la palabra o las palabras desde la fecha de producido el hecho eso se quita y de igual manera se quita en el artículo segundo el mismo término desde la fecha de producido el hecho eso es lo que se ha discutido y acordado y con estas modificaciones vamos a proceder a votar este proyecto de ordenanza que lo que tiende es de alguna forma apoyar ayudar colaborar con aquellas personas que han sufrido los impactos de la explosión de dos días atrás aquí en la calle Juan Fanin señora Pilar Bonilla de Lozada tiene el uso de la palabra señor alcalde efectivamente esto ha sido terrible para Miraflores para algunos vecinos miraflorinos yo me enteré muy pronto porque mi hijo vive a dos cuadras de ahí inmediatamente me comuniqué con el señor Juan Briceño quien me comunicó de lo que se trataba y ya por lo menos salí de dudas y no tuve tanto temor yo creo que es bueno esto para Miraflores porque también además de poder ayudarlo en este sentido a las personas que están sentidas por este impacto también hemos demostrado con nuestros funcionarios que podemos solucionar algunos problemas inmediatamente quiero felicitar a todos los funcionarios que han intervenido en esto lo mismo que a los trabajadores que se han comportado como debe ser un trabajador miraflorino y a usted señor alcalde que creo que aunque es lo que le corresponde de todas maneras se ha visto que se ha actuado de la mejor forma gracias señor alcalde muchas gracias yo recogiendo eso creo que no me correspondería a mí propiciarlo pero tengo una iniciativa del señor teniente alcalde que ha pedido hacer uso de la palabra si el trabajo de todos los que han participado en este accidente ha sido extraordinario es nuestro deber como municipalidad estar listos y preparados este es el producto de 48 49 46 sesiones de seguridad ciudadana en las cuales todos los viernes andan coordinando justamente que hacer ante un hecho de esta naturaleza han demostrado que estas sesiones son indispensables y quería proponer un aplauso para todos los funcionarios y personal que ha apoyado en este accidente bien muchas gracias señor Olavide gracias señor alcalde aunándome a todas las felicitaciones efectivamente yo pude comprobar estuve a las 5 de la tarde en la calle Juan Fanning y de verdad que el trabajo efectuado por la municipalidad era de quitarse el sombrero esa calle parecía que no hubiera sufrido nada solo estaba seguía a nuestra gente de la municipalidad apoyando a los vecinos conversé tuve la oportunidad de conversar con cuatro vecinos y efectivamente ellos mismos estaban gratamente sorprendidos de la reacción de la municipalidad vieron abrumados estuvieron abrumados a esa hora pero viendo sobre todo el apoyo del alcalde que quiero reiterarlo definitivamente fue un trabajo arduo porque entró de casa en casa y además perseguido por los periodistas dicho por los vecinos realmente a esa hora ya todo era tranquilidad y la municipalidad seguía limpiando dentro de las casas y realmente los vecinos se sintieron realmente apoyados y me pidieron que agradeciera también al consejo a través mío y al alcalde también le diera las gracias por este gran apoyo eso es todo y de nuevo felicitaciones a todo nuestro personal muchas gracias bien muchas gracias entonces vamos ahora sí a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta ordenanza sírvanse de expresarlo muy bien ha sido aprobado esto por unanimidad muchísimas gracias es un acto importante que renueva nuestro compromiso de apoyo y de solidaridad con personas que puedan haber sufrido involuntariamente una situación como la que se ha pasado bien no tenemos otro punto ¿verdad? no señora ¿cuál es todo? no hay otro punto más que tratar pero yo voy a pedir entonces la expresión para que nos permitan no tener que aprobar el acta y que la ejecución de los acuerdos tomados el día de hoy sea inmediato antes de que se apruebe la siguiente acta aquellos señores regidores y regidoras de la municipalidad que estén de acuerdo sirvanse de expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias aprovecho antes de terminar la sesión para enviarles a las personas que nos siguen por las ondas de MiraTV un abrazo cálido por estas fiestas navideñas que están a portas y también para aquellos que no nos van a seguir desde ya un deseo positivo para el año 2012 y nuestro compromiso de que seguiremos trabajando por Miraflores y por su gente una feliz navidad para los señores regidores para los funcionarios presentes para los amigos vecinos que también están presentes en sala y de esta manera damos por concluida la sesión y la levantamos dos señores para los señores en la próxima que se está es en la próxima